El Tribunal Superior Administrativo que ordenó a la Junta Central Electoral la suspensión de la impresión de las boletas municipales a utilizarse en las elecciones del 16 de febrero. En la siguiente historia, nuestro compañero Rafael Aran nos cuenta además que la firma auditora Alhambra dio a conocer los primeros datos de la experticia forense que realiza a los equipos del voto automatizado utilizados en las primarias del 6 de octubre. El Tribunal Superior Administrativo acogió una medida cautelar interpuesta por el Partido Revolucionario Dominicano mediante la cual reclama la posición número 3 en la boleta actualmente ocupada por el Partido Reformista Social Cristiano. En el sentido de pedir a la Junta la suspensión de la impresión de la boleta hasta el viernes a las 10 de la mañana. En ese sentido, la Junta Central Electoral entonces ya ha instruido que se acate esa decisión que ha tomado el juez. Mario Núñez, director nacional de elecciones, asegura que aunque tendrán un día de retraso en la impresión de las boletas, las mismas serán entregadas a tiempo. Eso va a implicar de manera concluyente un esfuerzo mayor, una planificación mayor, tendríamos que, de ser necesario, ampliar los horarios a una extensión mucho más amplia. Mientras que el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano advierte sobre la detención de la impresión de las boletas. Se está poniendo en riesgo el proceso electoral si se detiene la impresión de la boleta. En otro orden, la firma auditora Alhambra ofreció datos preliminares sobre la experticia forense realizada a los equipos del voto automatizado, utilizado en las primarias de octubre del pasado año. La única comprobación ciudadana que hay real ahora mismo es por parte del software, que es la de Guillermo, y apoyándose en lo que llevamos ya extraído de las máquinas, en principio el ejecutable, es el mismo en todas. Lo mismo que nos han proporcionado a nosotros es lo que tienen. Tanto el BIS como el Partido Revolucionario Moderno opinaron sobre el informe ofrecido por los auditores. Otra cosa que quedó claro es que el lector magnético es capaz de leer una imagen desde un celular. Ya eso a nosotros nos llena de satisfacción de que el código que corrió en las máquinas es el mismo, que eso no hubo cambio. Los directivos de Alhambra tienen previsto entregar el informe final el 31 de este mes. Rafael Lara, CDN.